reclaman empresarios de Mahahual en el sur de Quintana Roo que no se hayan colocado las anclas para poner las barreras sargaceras en la región como se prometió hace diez días y mientras tanto el sargazo sigue llegando en toneladas a esta parte en Quintana Roo el hotelero primo Medina Martínez explicó desde hace diez días se prometió colocarían esos anclajes para estas barreras pero hasta el día de hoy no se han colocado no han puesto nada estas personas yo no sé qué piensan si su función es estar haciendo grilla nada más o estar platicando haciendo castillos en el aire porque no hace nada nos enfrentan entre los empresarios que yo quiero más barrera que yo quiero menos barrera que lo vamos a poner aquí que les demos las coordenadas que donde lo queremos y no hacen nada no tenemos barrera no tenemos las sargaceras están ya paradas este el ayuntamiento que nos cobra saneamiento ambiental ha ido afortunadamente ha ido no con toda la continuidad que quisiéramos pero si necesitamos más nosotros lo que nosotros estamos defendiendo como con barreras artesanales le llamamos y eso nos ha funcionado no es que cuando viene fuerte el aire de los tumbas tenemos que estar haciendo gastos adicionales nos cobran por limpieza y tenemos el sargazo amondonado no lo han recogido añadió que a pesar de tantos pagos que realizan los empresarios no se ve que se limpia el malecón en majahual lleno de sargazo y tampoco se realicen las acciones para colocar estas barreras anti alga marina lamentó que solamente prometan que las colocarán y no se haga este tipo de ayuda y luego cuando ya no se necesitan entonces ahí si van a colocarlas para notivision juan pablo hernández y y y Gracias.